Hace año y medio el alcalde Agustín Navarro garantizó ante una nutrida representación de asociaciones y entidades sociales Benidorm que en 2014 tendrían las mismas subvenciones que en el año anterior e incluso podrían aumentar. Seis meses después el portavoz popular en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, desvela que el anuncio realizado por el alcalde se ha quedado lamentablemente en eso, en un anuncio. Estamos hablando de colectivos muy conocidos en Benidorm que realizan una tarea impagable que en muchos casos están supliendo las deficiencias de esta administración local que preside Agustín Navarro y que en este momento están viendo cómo ni siquiera se les orienta con respecto a la fecha en la que pueden firmar su convenio o en la que este convenio se va a aprobar para proceder a su firma y por lo tanto no tienen ninguna seguridad tampoco en cuándo se va a proceder por este Ayuntamiento al pago de los miembros. Hablamos de unas cantidades ridículas para el presupuesto que manejan Navarro y Amor a su antojo. Hablamos de que los colectivos de los que en este momento no han visto atendida su necesidad siquiera con la firma del convenio se corresponden según la relación del presupuesto 2013 a áreas como la sanidad, la cooperación, la inmigración, otros servicios de asistencia social, la drogodependencia, la igualdad. Bueno, pues estos colectivos, muy numerosos, muy conocidos por todos, solo requieren de su Ayuntamiento una aportación anual que no supera los 36.000 euros en su conjunto. Y nosotros creemos que la política se hace con compromisos, se hace atendiendo a las personas, se hace cumpliendo la palabra dada. Y por eso esta mañana nos hemos visto obligados a remitir un escrito a Agustín Navarro por el cual le instamos, desde el Partido Popular, a que no demore más la aprobación, la firma y el pago de esos convenios con los diferentes colectivos y entidades sociales de Benidorm. Las cuentas, según nos dicen nuestros gobernantes, son mejores que nunca. Sacan pecho y no paran de que tienen 9 millones de euros de superávit. Pero para atender a un nutrido grupo de colectivos y entidades que no supera la decena y en los que bastarían 36.000 euros, a día de hoy no sabemos nada de nada.